Viva la Villa Mascona, viva la Villa Mascona, viva el Puente Peñaflor, viva el Puente Peñaflor, y el pueblín de San Pelayo, donde yo tenía un amor. Voy a grau, voy a grau, voy a grau, voy a grau, voy a grau per la flor, voy a grau per la flor. Y así yo voy por Begoña, y a un viejo per la atención.